El presidente de China, Xi Jinping, presentó el domingo un obsequio a la Organización de Naciones Unidas para conmemorar el 70º aniversario de la fundación de la organización. El regalo, un chun de la paz, está modelado usando la misma técnica que los antiguos artefactos chinos de bronce chun, un bronce tradicional de la antigua China que simboliza reverencia. Xi expresó que el obsequio representa la alta estima de China y su apoyo a las Naciones Unidas, así como los mejores deseos de sus 1.300 millones de habitantes. China envió anteriormente algunos regalos muy preciados a las Naciones Unidas, incluyendo un tapiz hecho a mano con el patrón de la Gran Muralla y un tesoro en forma de trípode dedicado al siglo XXI.